Os digo lo que he hecho entre ayer y hoy, aparte de conseguir algunas flechas más farmeando un poco estos tíos de aquí, como siempre. He hecho los dos dragones de ayer. He hecho este dragón y he hecho el dragón de putrefacción que hay por aquí. Y ya me los he quitado encima y fuera. Porque total, dragón tras dragón, aburrición. Antes de Radan, vamos a hacer una cueva que me interesa, que está por aquí. Me interesa por varios motivos. Pero antes de eso también, vamos a ir aquí, porque quiero una ceniza para mi arco, que está en esta zona. Y voy a ver si la encuentro. Vamos allá. Hola Babu, Ñuyasha, ¿qué tal? Jefer, Pokémon Dongo y Darkalex, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, muy bien estamos, muy bien. Hoy día fresco aquí. Bueno, fresco. Fresquito, sí. Bueno, este igual me lo cargo, aunque total, ya que estamos aquí, ¿no? ¿Qué? Lo cargo o no. ¡Oh, lololololol! ¡Lololololol! ¡Madre mía, el colega! ¿Dónde está? Se ha ido. Se ha ido. Uf, este es durillo todavía, ¿eh? Estamos con un nivel un poco, un poco para allá. Un poco piripipipi el nivel, ¿eh? Pero bueno, intentaremos, intentaremos. Vamos, a ver. Cuando convoca, madre mía. Bueno. Igual es un poco pronto para este, ¿eh? Si se quitara de en medio, va a ser durillo, ¿eh? Y es que me están disparando, tío. A ver, espera. Joder, es que hay un montón de arqueros. Venga. ¿Dónde está ahora? ¡Venga! Se me van a acabar primero las vidas. Además, este tío es de los que no tiene... No se le puede meter veneno porque es el clásico fantasma. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Por favor de la vida! ¡Qué leche me ha dado! ¡Qué leche me ha dado! ¡Qué leche me ha dado! Yo más no puedo hacer. ¡Hola, Miguel Ángel! ¡Venga, venga! ¡Ahí! Ha venido un amigo. Ha venido un amigo y no puede ser. ¡Joder, tío! Voy a tener que matar a este Porque Anda que no tiene vida este también Dale, cárgate Cárgate al tonto este No, no le ha dado Pues por mis huevos Que me lo cargo, eh Ah, otra vez el bot, sí Perdonad Que no sé qué me pasa Que últimamente al bot no lo arranco Ya voy, ya voy Sorry Está arrancando, eh Dadle 10 segundos ¿Dónde se ha ido el amigo? Meca, pero bueno ¿Lo habéis visto al tío? Como siempre he venido con más daño En la vida se me ha Se me ha subido al Esperad El tío por la hierba No te lo pierdas No te lo ha pasado No te lo hagas Venga, buena Me dará con 99 Si no voy a tener que tirarle de las caras Madre mía A ver, a ver esta Venga Ya me puedes dar Ya me puedes dar la vida, macho 14.000 14.000 En fin Bueno, donde nosotros vamos es aquí Ya nos hemos quitado a este tío de en medio Pero donde nosotros vamos es aquí ¿Por qué? Barg, muchas gracias Muchas gracias por estar su sub De Prime Muchas gracias Vale, aquí Esto es A por esto vamos Vale Aluvión Barrage No vamos No que... Bueno, igual seguimos hasta el siguiente Sí, porque aquí hay un... Sí, vamos a seguir Vamos a seguir Porque aquí hay un... ¿Ves? Hay una semilla dorada Y seguimos ya Y tocamos el siguiente... La siguiente... ¡Uh! ¡The damage! ¡Madre mía El dañito A la tira, Vic No queremos discusiones en este Hasta que no toquemos la otra gracia Y luego nos vamos ya Otra vez a Kaelith ¿Qué es Aluvión? Pues es un disparo de tres flechas Como tenía el arco Corto de Dar sus tres Que cuando quieres igual Envenenar Viene bien Y es para ponerlo En el arco corto Dado que igual Disparo poderoso Como le he puesto Al arco corto Pues Igual no es tan interesante ¿Eh? Y bueno Como esta estaba aquí Pues tampoco la habíamos cogido Solo me queda una Que me interesa coger Ya De todas las que quedan ¿Qué evil hace más daño? Eh... Buena pregunta Es que doble katana Es más versátil Ragnar Doble katana Es más versátil La reduvia Tiene un muy corto alcance Que le penaliza En ciertas cosas Vale Vamos a reponer Algo de lo que hemos Porque es que claro Ostras Que casi me he gastado 99 flechas Había comprado un montón Y ya me he gastado 100 O sea Esto es Menos mal que son No, no, no Nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Ala, ala, ala Que me va a volver a salir Otra vez el colega Y no me da la gana Disparo cargado No Llevo aquí La ceniza de disparo poderoso Si es esa la que dices Mira Esta es disparo poderoso Pero tengo también La ceniza de disparo poderoso En este arco Pero no le veo Tanto utilidad A eso es a lo que voy Entonces vamos a cambiar Aquí ya La ceniza Y vamos a poner Tengo también La de disparo En picado Que la hemos estado usando Estos días Pero en interiores No funciona Porque es un disparo Que va arriba Y cae desde el cielo Y no funciona Así que no me ha hecho Tanta gracia Voy a poner aluvión Vamos a probarla Para que veáis O sea Hace una Pero tira tres Si pues 95 tendrá que ser Vale Y 12.000 Que podríamos comprar Pues quizás Bueno Primero vamos a hacer Que se ponga de día Eso para empezar Si Si el enemigo Se mueve No le das Correcto Eso también lo vi En algún enemigo De estos dos capítulos Y digo Jo pues vaya estafa Parecía tan maja Para darle a algún enemigo Que está Arriba O con escudo Pero bueno Al final Bastante menos útil De lo que yo pensaba A ver ¿Dónde está el ¿Dónde está nuestro amigo Aquí? ¿Dónde está nuestro amigo aquí? ¿What? ¿Qué cojo? Me he confundido yo No es ahí Olvidadme Olvidadme chavales Olvidadme un poco No me vais a olvidar Verdad No has muerto Venga Muere Este es el que vende Las de Las de fuego Vaya Me he equivocado de tío Pues me he equivocado de tío Ah Era este Por lo menos Le he comprado Las pútridas Las instrucciones ¡Pape! ¿Qué tal estamos? ¡Pape! A ver ¿Dónde está? Aquí ¡Oh tío! Aunque igual convenía En vez de comprar Bueno ya vamos a ver Cuántas compramos Vamos a comprarle todas ¡Hala! Venga ya está Con esto Ahora vamos a ir a un sitio Que es interesante Para nosotros Pero El problema A ver si Yo creo que se suele salir mejor Desde aquí El problema es que A ver si Pongo los bosses No he querido ir antes Porque Es un sitio de putrefacción Donde vamos a necesitar Vamos a ir por el Está en el cañón Ya sabéis A qué me refiero Es la Es la cueva Donde está El Talismán Que nos da 20% Más de runas También por cierto He hablado con Con la de los Porque ya conseguimos Radán Perdón Radán Conseguimos Renala Con lo cual Con dos ya Runas Perfecto Ya podíamos Hablar con la de los Dedos Para que nos diera El tercer talismán Que en mi línea He cargado El de El de estamina Tampoco tenemos mucha estamina Y bueno Lo de siempre Vamos Hola César Buscaré arcos Pero si los tengo Casi todos Creo que hay uno En esta Donde vamos ahora Joder Ay Muy lejos está No vamos Que no está aquí Está más adelante Sí pero barre Es que no voy a invadir Tío No voy a invadir Paso de No me hace falta No me hace falta Tener tan pronto La Esto va a ser duro De todas maneras Porque estos dos Este boss Vale Ya estamos Venga Va Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Tiene que ir Andando En vez En caballo Sí Va a restar En la Iglesia De las Rosas Pero ya tengo Que no me interesa Mucho Va Porque he estado Mirando la Cuesta Vaya Me ha dejado Abajo Joder Que bien Es un coñazo Llegar Encima Pues es la primera vez Que me caigo ahí No me he caído jamás Jamás Me he caído En esa Yendo a esa cueva Pero siempre hay un primer día Como no puede ser de otra manera Siempre hay una primera vez Para todo Hola Morfeo Radancito Haremos Cuando ya tenga todo Esta hecha Detrás iremos a Radán Esa es la idea Cuando tenga hecha esta Lo primero Esta cueva Y después Radán A ver ¿Por qué cojones Me he caído Tíos? Vale Es que no he pasado No es tan difícil Lo que no Hay que hacer Es andar Si vas andando Ahí hay una raíz Un nudo De la raíz Que no te deja pasar Y te expulsa Para afuera Bueno Aquí está claro Está claro Clarísimo Que llama Purifícame Igual Igual no nos basta con uno Ay, ay, ay Bueno, en fin Ya veremos Ya veremos Pero de todas maneras A ver Espera 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 Vamos a hacer Vamos a hacer Carga de viales Cuatro Vamos a hacer Ceniza de guerra No tenemos otra daga No tenemos otra daga Al misericordia Al misericorde le podemos Poner ceniza Creo que no Si Vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponernos Misericorde Va a pasar rapidito Más o menos Esta es la idea Aquí si no me equivoco Aquí si no me equivoco Hay un arco ¿Verdad? Aquí hay que venir Bien preparado Con el paso desagüeso Y con el Llama purificame Porque así Nos ahorramos Movidas Mierda No me ha dado tiempo Es que quería ver Si había algo al fondo Ya hemos cogido el arco Ya hemos cogido el arco Podríamos irnos Pero no Vamos a seguir Paso desagüeso Era una caballería La caballería Que está En este puente La cogimos ayer Además Se sale desde la torre del N Esa caballería Venga Venga Equivocancia Equivocancia Venga Volvemos Volvemos a poner No teníamos más que 10 Muy pocas almas No nos va a ninguna parte Ya hemos cogido lo que nos interesaba No vamos a volver ahí Ahí al fondo no hay nada Tenemos que pasar por aquí En la cabeza de este En la cabeza En la cabeza Ojo aquí Ojo aquí chavales Colmillo ponzoñoso ¿Conocéis este Este arma? ¿Conocéis este arma? Aquí no me voy a quedar Pero luego la vemos Está bastante escondida ¿Eh niños? Bueno y ahora Vamos a ver Si Si esto Funciona Va ¿Conocéis este arma? Gracias por ver el video. Ya está envenenado ese. Creo que están envenenados los dos. Me está esquivando, ¿eh? Vamos. 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 ¿Qué? ¡Durísimos, eh! ¿Están ganando? ¿Por qué estaban ganando? Me quito esto, no voy a... No voy a hacer nada más No voy a chetar nada más porque si no es tontería No, este Y purificame, no, dame fuerza, no Purificame, vale, va A ver si le puedo destruir antes de... Deja de defenderte, perro Vale, ya está el amigo Hay que buscar cargarse al... ¡Venga! ¡Qué abuso, qué abuso, tío! Pero es que tengo que acabar con el otro ¿Ya le está curando? Sí, sí, es él, es él Es él el que le cura Perro Perro Mira, cuando empiezan así a esquivártelo todo Es que no hacen viables las cosas, tío No me esquives toda la mierda que te echas Ahora, ahora Bien, me ha dado las dos Tengo que darles Porque está otra vez bufado El hijo de perra Y encima ¡Ja! Ahora vete a la mierda ¡Otra vez se lo ha tirado! Así no puedo, tíos No puedo, no puedo Así Imposible Tengo que tener más daño No puedo No puedo No puedo, tíos De momento Se está Venga a curar Y no hago nada con él Y no hago nada con él Así no puedo, tío ¡Mierda! Si me dejaran matarlo Ahí me ha metido putrefacción Ya no me da tiempo Nada Nada O sea, esto es un abuso, tío Nunca había llegado yo Al extremo de que estos tíos se curaran Y el tío no para Le ha tirado como cuatro veces la curación Cuatro veces Imposible Imposible O aquí tengo que venir con bastante más daño Me quedo sin el talismán de momento Que me da un poco igual Pero aquí tengo que venir con más daño Porque esto no No es viable No es viable No, no, es un solo arco Yo uso la katana cuando De verdad El NPC Es imposible darle Porque las esquiva todas Estos no las esquivan todas Pero tienen el gran morro El gran morro De hacerme eso Entonces necesito Muchos estus Necesito Ya habéis visto Necesito muchos estus Necesito muchas cosas Ahí que no ¿Eh? Entonces, pues bueno No pasa nada Ya vendremos más tarde Ya te digo que no No es problema A ver Lo que hemos cogido Os lo voy a enseñar Eso sí Hemos cogido un arco Que va con arcano Tendría que subir el arcano O ponerme algo Y que mete 15 De Mete 15 de veneno Por flecha Si le Si usas flechas Pues todavía iría mejor Flechas de veneno Quiero decir Pero bueno El serpentino Que era uno de los motivos Y esto Fijaos Esto como era Para ponérselo a dos manos ¿Cómo era para ponérselo a dos manos? Ahora Vale Ya lo veis Pues son dos púas De serpiente Y resulta que mete Bastante veneno Mete 72 de veneno ¿Eh? Colmillo ponzoñoso Así como hay de morragia Bueno pues de veneno Es que están muy escondidos Reye Ese es el problema Están muy escondidos Y si no pegas el salto Ahí arriba Y tal No los ves Te piensas que No hay nada ¿No? Y sí Sí que hay Sí Sí que hay Sí Usar el arco negro Pues chicos Es el único que me falta O sea que no lo sé No lo sé Porque tengo siete arcos Y me preguntáis por el que no tengo Que además se coge en la capital Y estamos todavía aquí Así que cuando toque Pues ya veremos Iremos a por él Y veremos si Si es bueno Porque Como en todos los builds de arco No importa tanto el El daño Como la velocidad de disparo Si no Estás muy Muy pillado Con muchos bosses Gigantes Voy a usar como mucho uno Para momentos muy concretos Se puede snipear con él Pero Primera flecha Porque luego ya no sirve Al ser tan lento Luego ya no sirve ¿Entendéis? Entonces Puedes hacer un sniping Que si lo matas de una al tío ¿Vale? Y si no Pues le has quitado media vida Y ya cambias de arco ¿Vale? Pero aún así Tampoco tengo stats de momento O sea que es que Aquí pedís un imposible De momento Pedís imposibles Porque no sois pacientes Tío Date cuenta que tengo Un montón de arcos ya Si es que los tengo Todos los interesantes Vale El del albináurico Bueno No sé si intentar matar Se puede intentar A ver si están muy duros o no Ah Error Perdón O sea que me vale, aquí no viene a ver si le meto un disc no, es el otro, ¿no? ¿ha recuperado la vida? no, es el otro, es que es el otro a ver, no os mezcléis ¡ja, tío! bastante vida, ¿eh? por darle dos bien, ahí no te puedo dar es que no puedo ir mucho más allá luego ya lucharé con el otro pero no puedo ir mucho más allá porque claro, como podéis comprender lo que me faltaba es que vinieran los dos ¡oh! me ha esquivado el segundo disparo poderoso es que se va fin, así no se puede luchar, tío a ver pero bueno, da igual o sea, le meto disparo poderoso y ya está casi muerto me la esquiva, ¿eh? si no ataca, me la esquiva venga no sé si esto sirve para los arcos lo tengo que comprobar la de aluvión mola, sí tira tres muy rápidas sí, sí, sí de eso va de hecho le voy a meter disparo poderoso a este que el primero le entra joder, qué asco, tío no le he dado más que una, ¿eh? asco, ¿eh? es muy buena para meter veneno esa ceniza no me ha servido para nada no darle ahora no puedo creer que no que... hostia esto de esquivarlos es peor esto de esquivar es peor pero bastante peor que en el que en dar sus tres, ¿eh? esquivan infinidad de las flechas y así no se puede, tío a la mamá la rápida no me la ¿a dónde vas? marcial espera, voy ah, ya se ha ido disparo poderoso no le tiro más porque me los esquiva el segundo ahí cuando se recupera de un golpe ahí le hago el disparo rápido venga venga sí, cada león obviamente el león más sencillo es el de velo tormentoso te los vas a encontrar más duros y en la nieve todavía son más duros y encima tiran un hechizo de congelación o sea que las versiones de lo que te encuentras al principio cuando te los encuentras a mitad y al final obviamente tienen cositas para mejorarlas claro no son los arcos no es que falles las flechas es que los enemigos tienen una IA para esquivártelo y los NPCs que te invaden prácticamente las esquivan siempre por eso ayer hicimos algunos NPCs o antes de ayer con katana porque es que es imposible imposible yo si puedo si está en mi mano lo hago pero si veo que es imposible katana y a correr no vamos aquí tampoco a a intentar sobreponernos tres horas a algo que es imposible bien ahhh que quería hacer yo si en cargas de viales no sé igual me voy a poner nueve y tres pero es que si voy a caballo no voy a poder dispararle con lo cual tampoco tiene mucho sentido doce cero doce cero y a correr yo creo y aquí igual vamos a usar más el grande pero bueno ya veremos muy bueno dame el gesto champion of ash ¿dónde está el colega? ah está aquí juanjo por cierto muchas gracias por ese prime que estoy yo aquí todo no sé si te lo he dicho pero muchas gracias juanjo malenia no 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 lo esquiva casi hay cosas que esquiva hay cosas que no malenia ya la han hecho arco y y bueno habrá que buscar la strat pero pero vamos hay bueno vamos a ver si es viable con la lentitud de este darle vamos a ver si es viable si no pues mira me dio daño no vamos mal de daño si porque la verdad es que si que se le puede meter más a menudo que no me tires esa mierda otra vez ¿ves? es horrible dos horas ahora y ahora como estaba el cartel no he podido no hostia es que es es horrible horrible esto horrible bueno ha ido al oeste ¿a dónde la tira chico? me cago en diez con el objetivo con el objetivo en el morro es que manda huevos ya me la querió volver a hacer buena fallada venga tío haz algo ya está envenenado no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena. Se le ha ido ya el veneno. Habrá que seguir intentando. Gracias. Venga, hazme la del caballo. Bien. Ya está envenenado. Ahora se irá. Vale, no problem. 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 Sigue envenenado. Va a morir envenenado. No problem. No problem. No problem. Ya sabía yo Que con la estrategia del caballo Iba a ir súper bien Porque tienes mucho, mucho margen Le he dado hasta con el arco lento Porque hacía más daño Así que Ya sabía yo que Radan Con ajustar un par de cosas Y no ser muy avaricioso Como hemos sido en ese Maneki, muchas gracias Muchas gracias No es necesario, pero muchas gracias Hombre débil He visto algún dragón al que había que meterle más Pero bueno, ha habido que meterle Una media ocena Tenemos final de Rani, no lo sé Rani está empezado Pero no sé, no sé, no sé Ya sabía que le iba a ir bien con el caballo La strat con caballo y el arco Paz Fácil Fácil, fácil Muy bien Vamos a subir alguna cosita A ver que subimos Sí, viene de frente El tío es muy grande Y no esquiva Entonces claro Le puedes meter sin miedo Vamos a ver Venga Perfecto Bueno, pues con Radan Megadeth Pues Pues, pues, pues No, la strat del caballo Es una strat que, bueno No sé, estoy acostumbrado Y Es lenta pero segura Y con las flechas No ha durado prácticamente nada Porque le puedes meter muy a menudo Entonces Finiquitado esto Excepto Pues bueno Ya iremos a la A la mina No, a la mina de cristal de Selia No, esa la hicimos ayer ¿Dónde está? Aquí Ya iremos a la cueva abandonada Cuando ya toque farmear Que será más adelante Y tendremos más daño Habremos subido más esto Y todo Bien Entonces Entonces No sé si es muy pronto Para ir a por el Toro Pero Yo creo que Toca toro, niños Toca torete Toretito Toca torito Y entrar en la mansión Y luego habrá que hacer otras cosas Pero en principio Toca toro, tíos Toca toro Así que Como ya llegamos a ayer Aquí ¿Eh? Hola Darsoul Y hola Emelcec 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 Bueno, entonces Ah Ponemos un poco de luz Arrojemos un poco de luz No Esta no es No, no, no Esta no Esta no es Es esta 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 De boss en boss Y tiro porque me toca Matamos a su hermanito En Celia Ayer o antes de ayer No, antes de ayer Esta va a ser dura Espero que se envenene No me acuerdo ahora No me acuerdo Si se envenena Llama Give me strength Aquí si que vamos a ir Con el Suave Y nada Oye Vic Ponte caballo Este promete Dos horas Dos horas Aquí peleando Porque Madre mía No Uh Buena Ya está Envenenado Si Taino 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 Recuperamos estamina Yo creo que hasta le puedo tirar con el fuerte Voy a probar un poco Un poquito lento No me la quiero jugar tampoco Ya se le ha ido A envenenarlo otra vez Venga envenenate tío Ya está envenenado otra vez creo Pero cuidado ahora que ha cambiado de fase Me parece Ahora empezará con el rayo Cuando haga las embestidas hay que ir hacia él E igual tirarle Poderoso El poderoso A ver ahora Está muy paradinho Detrás de esta le tiro un disparo poderoso A ver ahora Ahora le vas a tirar el rayo ¿Verdad? Hola que te has llevado Por listo Se le ha ido Volvemos al pequeño Para volver a Como no espabiles Majo Se glitchea Pues lo voy a envenenar otra vez Se ha quedado pensando tío Mierda No Joder chico Vete a la playa tío Dios Me ha pillado de más Sabéis que ha pasado Que creía que me iba a hacer el rayo a la segunda Ha hecho El que hace en primera fase Y me ha dado con el tercero Porque he ido hacia él Y luego va y pega el coletazo tío Me cago en la mar Ya estaba eh El problema Me da igual repetirlo El problema es El cantidad de gasto de De gasto de flechas que haces tío Que es que eso es lo que te mata Macho Vale tío No de big nada O sea He ido a hacer A atacar el rayo Y no me lo ha hecho Cosa que no hace jamás En segunda fase No de big nada Pero venga macho Tienes que estar ya a punto Ya está Mira Ahora sé seguro Que no va a hacer el rayo Y entonces Da igual que haga dos o tres Claro Da igual que haga dos o tres Porque Hasta que no tira el rayo Y lo mismo ahora Ahora le esquivo sin problemas Las tres Y después le va a caer un Disparo poderoso Justito eh Con el arco lento Hay que Estar Bastante alejado Ya se ha quedado otra vez Pensando Pues lo volveré Lo volveré a envenenar Quiero decir Creo que ya está Creo que ya está Ahora en esta segunda fase Pues suele estar así Un poquito más Ahora tengo que estar atento Al rayo Después de la segunda ¿Veis? Eso es lo que he ido a hacer Y en la anterior vez Me ha hecho el de primera fase Que no lo hace nunca en segunda En vez de a la segunda Hacerme el rayo Y ese es el problema Tíos Por eso me ha matado Habrá que estar muy atento Ahora por ejemplo Una A la segunda Puede que haga el rayo Entonces hay que estar atento ¿Ves? Uf Menos mal Hay momentos En los que se queda tonto ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, joder! ¿Por qué no ha corrido? ¿A la primera? ¡Por favor, éntrale ya! ¿Le está costando más o es imaginación mía? ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡No, no! ¡Déjame en paz, tío! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí, buena! ¡Sí, señor! Bueno, esta vez hemos estado... Es que os dais cuenta que no me ha hecho ni una sola vez, desde que hemos pasado a segunda fase, no me ha hecho ni una vez los tres. A la primera o a la segunda te tira el rayo, cuando hace las embestidas. Nunca hace las tres embestidas de primera fase. Y antes me las ha hecho, cosa que... ¡Manuel Montero! Muchas gracias por ese regalo de suscripción. Es que es para matarlo lo que me ha hecho antes. Si no, no me hubiera matado, porque ahí me ha pillado, me ha quitado media vida y se ha quedado al lado para darme el coletazo sin que yo pudiera escapar. Entonces ha sido... Es que no lo esperas que haga eso. Bien, aquí está otra de las cenizas que deberíamos asegurar, chicos. Pero va a haber que limpiar para ello. Vale. Pero sobre todo va a haber que limpiarlas de abajo. Obviamente, estas de aquí no tanto. Porque es la bola invisible. ¿Sabes? Y entonces... A ver si no me siguen... Ok. Le va a ir un disparo poderoso al bro. Vale. A ver, ¿qué más? Bueno, tengo que ir hasta allí a coger... A coger la... La dorada. Salta, hijo. No me hagas coger el caballo, ¿eh? Vale. A ver, ¿por dónde va la...? Esta es una ceniza exclusiva de arcos gigantes. No hace más que dar vueltas la mierda de ceniza. A ver cómo le hago. A ver, en una que venga recto. ¡Venga! Amén. A ver, en una que venga crédito. Aquí... va a ser imposible va a ser chunguísimo la ceniza de los melenas rojas ah bueno ya, dices para tirársela no, no la he cogido que también es uno de estos, no te lo pierdas también es uno de estos ya sé que viene muy bien igual habría que cogerla fuera de stream toma ya está porque luego habrá que coger no sé, es que no tenía pensado coger más ninguna más con estas me doy con un canto en los dientes tíos vamos a amarrar la gracia y ya está esa es solo para para arcos gigantes tengo un arco gigante pero todavía hay que subir algo de algo de fuerza porque no la exigen los arcos los gigantes y no tenemos bueno, no tenemos tenemos pero poca vamos creo que puedan anunciar DLC en el Game Fest podrían suelen pasar ¿cuánto ha pasado? ¿siete meses? hombre, lo pueden anunciar igual para la rentrée como dicen los los franceses ¿no? o fall como dicen los americanos los norteamericanos es decir podrían anunciarla para navidades unos siete meses calculad siete meses desde que salió en casi ir a marzo marzo, abril mayo, junio, julio agosto, septiembre sí hacia la rentrée octubre o por ahí podría ser ¿qué querías de recomendación querido? voy a hacer el Game Fest no lo voy a poder ver Corvo porque tengo mañana una importante comida con con gente y tal y no voy a estar todo el día missing mañana no pasado mañana sí que probablemente haremos el de el domingo probablemente haremos tengo que mirar la hora que no la sé el de Xbox arranqué el Den Ring cuando salió todo y va bien llevaba matando a Magri Gordi tal, 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 tal pero tuve que dejarlo por largo rato y ahora que lo quiero volver a agarrar no tengo bien en claro qué hice y qué no hice en cuanto a Dungeons a ver es muy fácil métete en un Dungeon si tienes la gracia y si no puedes salir es que no la has acabado porque la Dungeon te impide salir viajando con viaje rápido si no has matado al boss eso puede ser un tip pero no hombre yo no lo has matado has matado mucho yo no yo no repetiría ve haciéndote un poco a ver qué has hecho que no puedes hacer entonces no, no, no no empieces no empieces no, hombre, no mira cosas que te faltan yo que sé en Kaelith tal hay muchas cosas haz un repasillo no, no hace falta esas cosas no te preocupes bueno, pues entonces si vamos a ir subiendo pues poco a poco vamos a ir subiendo fuerza ni uno no me ha dado ni para uno a ver había entrado había entrado mi mujer había entrado mi mujer con una chancla ahí vamos a subir pues fuerza va a ir poco a poco el gigante que tengo exige ¿cuánto? 24 de fuerza tío es que los los gigantes es una pasada 24 de fuerza tíos 24 de fuerza es que hay que hacerles la vil casi para ellos o para hacer daño de verdad ¿sabes? me da un poco pereza pero bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer hola sandillas feliz cumpleaños chico que cumplas muchos más querido el domingo podremos jugar en xbox no tenía pensado arrancar la xbox para jugar sino para ver el no sé tíos bueno vamos a ver qué tal se nos da esto aquí ya tenemos que subir a más 9 este arco a más 9 niños que lo sepáis no 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 me he puesto a mirarlos ah que es que no puedo disparar hasta que no paso claro es que manda narices darles en la cabecita esa de serpiente horrible que tienen madre mía big si aquí el problema es que tenemos a un amigo bastante a ver bueno mira ya sé lo que voy a hacer le voy a meter un disparo poderoso es que que hago disparo poderoso o en la cabeza madre mía el damage me las me las esquiva tío qué horror me va a acabar matando es imposible solo cuando acaba de hacer uno de esos ataques de mierda venga ja la cabeza no ha sido muy allá la verdad ja es que te da ves se viene para donde estás tú mierda mierda colegas Ya no sé ni por dónde he venido Madre mía Podría haber pasado de él, eh Pero bueno, estas cosas ya Por mis santos eggs No, el casco de big es para Alcanzar 15 de fe Y poder Y poder tirar llama dame fuerza Y cosas de estas Voy a ponerme algún cheto más O sea, algún cheto para poder tirar cosas más importantes Voy a poner al menos Dos cargas azules Ah, espera, igual tengo ya Cuatro No, yo creo que me van a pedir cinco Sí Me falta una Lo sé, lo sé Pero disparo encantado No sé si me hace tanta ilusión La verdad ¿Qué quieres que te diga? Las cosas como son Bueno el bro ¿Y qué opináis de este? Yo creo Voy a testarlo Solo para ver ¿What? Pues cuando quieras, eh, majo Esto ha sido un poco Raro Pero bueno Buena ¿A quién le vas a tirar mierdis? Buena Aquí hay una Seis Bueno, ya tengo la seis Porque tengo el arco a más seis ¿Qué? Me atrevo con el Es que nos va a ver igual O sea O no O voy por aquí Sí, pero ahí arriba hay uno Anyway Oye Oye, que se quedan quietos Es que a ese sí que me lo tengo que quitar de encima Me da miedo bajar ahí abajo Y que me salte el de allá Así que me voy a poner aquí En plan Y voy a ver si este También se empana Va a ser que no Va a ser que no se empana Mientras se tenga la mierda del escudo ¿Veis? No hago nada O sea Y con el disparo poderoso No sé hasta qué punto Con el escudo le hago daño A ver Oye 227 Ignora escudos Espera, espera No te muevas mucho Claro Of course Of course ¿Habéis visto dónde ha ido la flecha? Mirad dónde ha ido la flecha Que le iba a matar La flecha que le iba a matar Se ha quedado aquí Clavada Es que es impresionante Es impresionante O sea El gafe casi Me podía haber matado Por fallar esa flecha Que se ha quedado En el poste de convocación Es que manda Ex Ex Manda ex Tíos No, no Esto, esto Vale Aquí debería haber Una runa Doradar Vamos a ver Vamos a ver Vale Saltaremos ahí Lo que pasa es que Me suena que había Sí Serpientes tontis Hasta que vienen con el escudito Y te paran todas las flechas Hola Miami Tiene un escudo Sí, sí Parece la tapa una sartén Y le das al pie Y el escudo te lo para Se puede saltar y disparar Sí Correcto Y de hecho hace daño Saltar y disparar Una técnica que se usa Yo estoy intentando ver otra cosa Estoy intentando ver si encuentro Espera de niños Investigación operativa Y no iremos por el lado que habíamos previsto No, espera Este no Y con este yo creo que los one shoteo Y más por atrás Y le doy en la cabeza Pues no le he one shoteado Runa dorada de nueve No vienen mal todas las runas Que tenemos mucho gasto Mucho gasto en este build Bueno Vamos a ir por el lado Que pretendíamos Vale También podríamos Coger al de los augurios Pero espera Vamos a ver cómo está el patio Porque claro Ah, pues un poco mal No sé si matar al de los augurios O liberar París Vamos primero a liberar París Es decir, amarrar la cosa Porque si no Y vamos a ver Si este no nos da mucho El coñazo Le voy a hacer ¿Le puedo coger? Sí Le voy a hacer un disparo Powerful Y si no viene Protegido Viene protegido Pero El disparo poderoso Le atraviesa Bien Bien Vale Prueba semi Conseguida Semi, eh Bonk Oh No muere Bueno, pues si Tiene que morir de dos No hace falta gastar Bueno, no De tres Vale Vale Todos en la penumbra Aquí Estoy un poco pillado, eh A ver Voy a Quitar esto Voy a poner las de fuego Estoy un poco pillado Porque Se me están acabando Necesitamos llegar A la siguiente gracia Hola, Pedro José Hola, VR A ver Vamos a ver Espera Que hay uno aquí Para tocarme las narices Cuando venga a coger esto Que total es sangre de bestia Y no me interesa Tanto Esto era un atajo Sin más Esta era la entrada Por donde no hemos podido entrar Porque tal Bien Tenemos que ir por aquí Y aquí hay unos peligrosos Que son los que te enganchan Y te One-shotean Así que ya veremos A ver Cómo los gestionamos Espero que no me vea Vale, de dos Bien Eso está bien De dos Demasiada penumbra También os digo Necesitaría darle a aquel Pero no sé si me va a dejar El El hitbox de Miyazaki Veréis como no Ya lo sabía Uy, qué hitbox más impresionante Y aquí tampoco Tampoco Si caigo ahí moriré No, moriré No, no, no No quiero porque hay uno Que sí está activado Esperándome Que se me ha matado alguna vez Por despiste Bueno, venga Ah, shit Shit Total Hay que ir con unos pies de plomo En esta zona Que no os podéis hacer ni idea Oh, oh Ya la has liado My god Es que no sé Si eso era importante o no Está de espaldas Y aquel está dormido Hasta luego Hasta luego Nueve flechas Niños A tirar de las de 120 Qué ilusión Por favor Dime que no hay ninguno más Oh Es verdad Es verdad Antes de abrir la puerta Vale Estamos salvados Pues no lo sé Manuel A mí me gustaría que Como siempre Que pues eso Que fuéramos todos los que Pero Pero bueno A mí me siguen 9000 y pico Aquí en Twitch Y solemos estar 120 130 Así que Qué quieres que le haga Había uno ahí Espero que no se active No, no parece que se active Bueno Pues nada Continuamos Por la mansión ¿Cuántos se ven? Se lo suelen ver unos Entre 1500 y 2000 Depende el vídeo En Twitch Porque luego lo resubo A tal Y bueno Pues suele haber Unas 5000 Cuando ya reposa Suelen ver en Youtube La edición de Youtube La suelen ver Unas 5000 Aunque el primer episodio Suele andar por los 15 Entre 15 y 30 mil Visitas Del primer episodio Siempre Primer episodio de una serie Lo ve más gente Mierda Tengo que pirarme Tengo que irme No se puede No se puede Luchar con esto Corre 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 Que me van a tirar Un latigazo Me van a tirar Al suelo Si Siempre Siempre No Da igual Que sea un vilo Lo que sea Cuando tú haces una serie La gente Ve masivamente El primero Y luego ya Pues No sé A ver Si Por ejemplo Que os digo Aquí mirando Los últimos Que he hecho Por ejemplo Espera que estoy Echando para atrás Los vídeos Y os lo explico El mago El primero Del mago Tiene 36.700 En Youtube Y el segundo Ya 6.300 4.900 15.000 La cuarta parte No sé por qué 4.800 3.500 3.200 O sea Con el tiempo La gente los va viendo El de Fe Tiene 11.500 La primera parte Despelotator La primera parte Tiene 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 21.500 El de Destreza Y Arcano Que fue el segundo Build que hice Tiene 17.000 O sea Y el primero De todos Pues se ha visto Bastante O sea Si se ven Los builds se ven Se ven mucho más En Youtube Obviamente El que hice De doble redubia Pues ya 6.700 Pues es que es el último Que he hecho Siempre se ven los mismos Te lo puede decir Cualquier youtuber ¿Voy a ir a por el sacrodermo? Por supuesto Esto Los bosses Obligatorios Voy a hacerlos todos O sea que Claro que sí Este es el que me da Un poco de miedo Creo que voy a amarrar ¿Eh niños? Voy a intentar amarrar Bueno no Que estoy cerca De la Estoy relativamente cerca No Voy a intentar amarrar Amarrándin Amarrándin Ahí está la 7 ¿Cómo puedo llegar ahí arriba? No me acuerdo Da igual Luego la cojo Yo creo que la toxicidad La toxicidad de una comunidad La permite el streamer Muy difícil de controlar Cuando Cuando hay Cuando hay mucha gente Y sobre todo La fomenta el streamer Sobre todo La fomenta el streamer Estos que parece Que no dicen nada Y no hacen más que Hablar mal de otros Boca chanclas ¿Entendéis? O sea al final Esperad porque Tengo flechas Pero me gustaría Igual crear A ver si puedo Creo que tengo Las cosas Cuatro Ok Me los pongo Por si acaso Cachupoing Muchas gracias Voy a intentar Sin dormirlo Porque prefiero Para el dúo sacrodermo Guardar las cosas De dormir Francamente Así que voy a intentar No dormirlo Si veo que la cosa Se pone muy jodida Pues bueno Ya hablaremos Que me lo he quitado O que Voy a intentar Eso si Envenenarlo Claro Eso si Vamos para allá Me ha hecho El especial Del pinchazo Dos veces Seguidas Dos Ostras Lo he Ha sido Intuición Ahora si Ah Que cabrón Parece Que ha prendido Tío No No te des La vuelta Tío Ya viene Joder Que Mira Mira Y se va a morir Y se va a morir Espera que se muere Espera que se muere Tiene tracking Ese golpe Te la clava Igual Vale Creo que ya sé Ya sé cuándo Creo que ya sé cuándo Cuando pone la mano La otra mano Delante de su cara A ver si tengo razón Si Pero lo que pasa Es que me ha pillado Torciendo la esquina Adiós Adiós No te hit No puede ser atascado No te hit No te hit No lo veo Estaba lejos Pero ¿por qué no coge el objetivo? No, mierda Qué buen sitio para quedarse Ha vuelto a perder él Lo voy a volver a envenenar Sí, claro Entre las dos columnas Hago yo eso Joder, joder Mierda Coge el objetivo, coño Ha habido sudadita ahí, eh Sudadita, macho Qué pesado Uah, sudada Sudada máxima Pero bueno Ahora no sé si vamos a poder subir mucho Porque Es una pena Porque esto es A ver si abrimos un diamog Y Ah, vamos a ver Tenemos que haberlo matado en esa Que se nos ha quedado a un toque Y nos ha hecho esa guarrada A ver Yo quería abrir el mapa Yo quería abrir el mapa Yo creo que lo vamos a dejar aquí E irnos a abrir el mapa De la zona Porque O sea, vamos a dejar aquí esto Y antes Antes Esto se llamaba Templo de Iglai Vale Vamos a comprar Vamos a comprar Que hemos gastado La tira De De flechas de veneno La tira No, yo he dejado de estar atento A lo de la Epic Porque Uf, si no Es imposible Y encima total Para no jugarlos Bien ¿Cuántas tenemos? 65 Pues por lo menos Todas esas Espera Que no hemos acabado Las normales 104 Vamos a comprar 300 más Y ahora Debería quedar Pues como para un nivelillo Así de tristes somos Necesarias 25 A ver Ya, ya Ya sé Que hay una Una Las manos De qué mansión Cromuz De qué hablas Las manos De la mansión 24.000 Perdón Esas Esas dan Más bajo Hay una 7 Aquí Tengo 8 y 9 O sea que Es que lo puedo subir A casi a tope Tengo 2 9s de hecho Y 2 8s creo Pero necesito Pero necesito 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 la 7 Que hay en Creo que se puede coger A partir de ahora Que no me acuerdo Cómo llegar ahí A donde la 7 Que está Protegida por un Está arriba De donde El puente El puente Que se Que se pone Vamos a ver ¿Qué vamos a subir Tíos? Pues mira Vamos a subir Más daño Vale 1400 Lo vamos a gastar En flechas normales Nos gastamos todo No quiero tener Ni una Ponemos Otra vez El buen arco Venga Ah Las manos De la salida Del volcán Bueno Madre mía Eso no sé yo Cómo lo voy a matar Me destruyen Bueno Les puedo Intentar tirar Con Con fuego Que si la La deja tonta Pues igual Pues igual Igual Es igual Es igual Pero bueno Vamos Vamos para allá A ver Mansión de los Caria Vamos para la mansión En el volcán No Ahí no Por aquí Tenemos una Misión Pero a ver Si la conseguimos Hacer Déjenme Déjenme Coger el caballo Ya Y salir Ahí Al galope Como el rey De Rohan Ahí Que abre la puerta Y salen todos Ahí A saco Paco ¿Qué es esto? Mariposa Llamas ¿Me mato aquí? No 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 creo que pueda Matar a estas bichas También te digo No creo Quizás Viniendo Desde atrás Sí Voy Voy a Le ha durado Le ha durado Una vez Solo el Aturdiré Después no le ha dado La puñetera gana De seguir aturdiéndose Con el fuego ¿Has visto? No le ha dado La santa gana De aturdirse Con el fuego Después Podemos intentar Otra vez A ver si nos da Una siete Pero hay una En el volcán O sea que tampoco ¿Ves? Ahora le ha dado Un poco igual ¿Veis? Debe tener Build up O alguna mierda Umbra piedra Cuatro Estafa Estafita Solo se stunean Una vez Y hemos sido Estafados Así que Tras esta Estafa Insoportable A ver si no me ve Porque Quiero hacer Al minibox Este Pero Si me persigue Va a ser un coñazo Pero ya verás tú Como me persigue No Olvídame 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 No tío De verdad Que no me lo quiero cargar Es horrible Es horrible Esto Lo ponen Solo para joderte Para joderte Para el minibox Solo para joderte Para el minibox Solo lo ponen Para eso Podían poner cualquier cosa Aquí en medio No Te ponen a este ¿Para qué? Para que no te lo saltes Un tío que es infumable Infumable ¿Dónde está? Su sitio ¿No? Ya verás tú Como tiene agro Del averno Verás Y está bien En el medio Mirando Para el lado En el que puedes huir En fin Vaya coñazo Porque esto Si nos matan Pues es un coñazo Volver a la zona De En fin Bien Ya estamos Vamos Gracias por ver el video. Está envenenado, ¿eh? Atascado. Ha atascado y me ha dado porque me ha atascado. O sea, increíble. Otro sitio para luchar. ¡Vamos! 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 Curiosamente le puedo mantener y hacerle disparos poderosos con el arco bueno. Muy bien, gracias, hoguera. Bebe, 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 que viene. No, 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 no No, 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 no Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué tal si venimos? Esperad, vamos a coger la 8 Vamos a coger la 7 Ya tenemos el mapa, thank you Vamos a coger la 7 Porque cogiendo la 7 Cogiendo la 7 Puedo subir hasta más 9 esto Entonces yo creo que es mejor que vayamos a por la 7 A ver Ah, pues sí, pues no habéis cogido el legendario Donde hay 3 de estos en la capital de la ceniza El talismán legendario El último que me quedaba para coger No, ¿cómo eras? No, no, bueno, con eso no Pero vamos, hace falta para coger Para los talismales legendarios Y es cuando está en la capital de la ceniza Y hay 3 de estos En una zona 3 Bien, vamos al lado Y esto hay 4 Bien, vamos a coger Bien, vamos al lado Bien, vamos al lado Bien, vamos a coger Bien, vamos a coger Venga Oh shit Cuando pega el golpe es cuando le puedo dar Mierda Ahí ¿Dónde estaba esa siete? Que está encima de él ¿Cómo se llega a esa parte? Es que no me acuerdo, tíos ¿Cómo llegar a esa parte? De forma normal Hola Ernesto, bienvenido No me acuerdo Esa parte como era Esto es muy Es que aquí ya llegamos a Bueno, lo voy a abrir Y luego os explico dónde digo Bueno, lo voy a abrir Voy a intentar El mata serpientes Pero No prometo nada Voy a intentar con arco Pero no prometo nada Si la cosa es muy horrible Lo matamos como siempre Y ya está Ahora os voy a decir Lo que preguntaba Porque es que Me falta una 7 Sé donde está Pero no me acuerdo Cómo acceder Y Como últimamente No limpiamos toda la zona Y tengo 8 y 9 Así que si consigo esa 7 Lo meto hasta la ¿Sabes? Bueno Vale Esto ya lo tenemos abierto Y ahora os explico Es a través de la sala Que me he dejado Vale Es a través de la sala Que me he dejado Vale Que por cierto No he abierto el No he abierto el Ay Qué desastre de hombre No he abierto el ascensor Este ascensor Este ascensor No he abierto Que es el atajo Vamos a activar el ascensor Lo primero Este ascensor Hay que activarlo Podría haber pasado Y saltado Da igual ¿Voy a usar flechas de sueño? Sí, claro Contra O flechas o potes Me da igual No, no, no Estaba hablando Y se me ha pasado Bueno, da igual Contra los Sí Las usaré Contra Contra el dúo Ey No me habrá soltao Nah Piedra volcánica Miserable A ver Voy a intentar Pasar Por la patilla Este tío Es peligrosísimo Para ello Pero bueno Tenemos la burbujita Vamos, vamos, vamos Vale Vale Lo primero Es lo primero No sé si esto nos sirve Para algo Nah No voy a coger Ese talismán No lo cojo Tíos ¿Quién ha sido? Ernesto Montiel Muchas gracias por ese Prime A ver cómo hacemos esto Sin partirnos los cuernos ¿Por qué vienen todos Por allá? Ah Tío 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 No me suena Que fuera por aquí Buah No No he cogido el talismán Porque no nos sirve Para este build ¿Qué es? Tras ese portal Pues están tropeciendo Los bichos Tío Esto va a ser La bomba O sea Que bajo Pero para el otro lado Ok Vale Pues bajo Voy a coger Espacio Esperad eh Que tengo que andar Con mucho cuidado Porque esos me guanchotean Y Sonido Vale. Aún queda alguno. Voy un poco cagado, también os digo, ¿eh? Imagino que es aquí. Aquí es, aquí es. Vale, ya está, chavales. Oh, no, no, me ha visto. La idea es robarla y pirarse, ¿eh? Pero me ha visto. Buah, tiene vida. Sí, la puerta de abajo, la que estaba protegida, la que yo quería huir porque estaba protegida por todos los amigos. Porque son horribles esos. Bueno, tenemos 4.000. Me puedo dejar robarlo y... Suele irle bien la electricidad. Si abriera las cosas, como no pasa, también le haría más daño, pero se queda. Se queda mirando al Infinity más allá. No, no, si la voy a matar. No te preocupes. Voy a lo aseguro. No quiero volver aquí. Imagínate que te mata con lo que con arco cuesta llegar. Imagínate que te mata justo antes de cogerla o algo. No, 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 mira. Amén, dijo el señor. Vale. I.G. 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 Ven con papá. Madre mía, tíos. Madre mía. Madre mía. No. Vamos a ver. Umbra 9. Si señor. Si señor. Aquí seguimos sin piedras de forja suficientes. Vale, entonces. Ahora lo que me interesaría Es coger el otro arma Porque me huelo lo que va a pasar Ah, que no tengo pasta Sí, sí, sí ¿Dónde estábamos? Ah, nos faltaría la 7, claro Y si no, podría subir otra vez Nos faltaría una segunda 7 Que tendríamos Ya de haber hecho De haber hecho Nocrón, pero como no hemos hecho Nocrón Tracatra Así que nos tenemos que conformar con esta cacuca Bien, vamos a intentarlo Pero no os prometo nada Ese casco hace más uno de fe Que es lo que me falta para No, este no era ¿Cuál era? ¿Cuál era el de...? No ¿Sala de invitados? ¿Cuál era, tíos? Vale Bueno, no os prometo Nada de nada de nada De la vida, eh Os aviso Igual gastamos Si veo que va a ser un gasto de flechas para nada Ya os digo que nos olvidamos, eh Vamos a ver el daño que hacemos Pues muy poco Y no puedo defender eso con un arco Muchos problemas, niños Pues está envenenado Está envenenado, creo ¿O no? Sí El problema es esto No lo puedo defender Nada Madre mía Por poderse Es que son dos fases Me deja sin flechas, tío Y eso que lo tenga más nueve, eh Es que da igual Como deja en el suelo Es que cada vez que me lo tira Es un estus No puedo No puedo Sorry Me va a dejar matar Sorry, eh Si matara rápido A esta primera fase Pero le he metido Fijaos Todo lo que le he metido Con un arma de más nueve Y le he metido además Veneno Y fíjate todo lo que le quedaba Y aún queda la segunda parte Cuántas veces me ha tirado ya En solo ese trozo Me ha tirado el reguero por el suelo Me lo ha tirado veinte mil veces Eso significa Que no Sorry Pero la vida es así Igual un escudo Cambiando a un escudo rápido Si te lo vas Bueno, pero es que eso es ya Escudos buenos contra eso Tampoco tengo O sea, es que En fin No, no es que sea imposible Pero si vienes Tienes que venir muy especialito Para esto Dejarlo para más adelante Venir con más fuerza Con un escudo bueno De ese que te cambias Inmediatamente En cuanto te va a hacer eso Te cambias al escudo E igual ¿Queréis que lo hagamos? ¿Queréis que ¿Queréis que pasemos de Raikard? E intentemos hacerlo Cuando tengamos Pero claro Eso exige también Subir fuerza Llevar un escudo torre Subir fuerza Y llevar un escudo Un poco bueno Contra fuego ¿Entiendes? Un arco grande No te va a dar Chance Tardas media hora En disparar Qué pereza de vos No, si el tío Habla inglés Lo que pasa Es que lo habla Con una voz Macarrónica FIRE Oportunidad perdida No, he perdido Lo He perdido Lo Pasas detrás Del montículo Pierde el objetivo Adiós Ya le pierdes de vista Y justo te hace el agarre Como va a pasar ahora Por ejemplo Ah, mira Ahora no pasa Le he dado Le he dado Te queda No 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 le doy tío Estafa Estafa Sabía Lo sabía Lo sabía No ¿Pero cómo coño esquivo eso? ¿50-50 o cómo? Hace tan delay que crees que ha acabado ya él Es curioso No he podido subir más que hasta más 6 La subes hasta más 9 y lo destruyes Bueno Volvemos a lo nuestro Hola, Rorro ¡Tú qué da! Uy, brilli, brilli Esto es una especie de vestimenta cutre Sobre todo ocular Bueno, vamos a ver Es que me fastidia subir uno de cada, tío Pero hay que subir un poco 21 A 29 Bueno Lo demás para flechas No hemos matado al... Vamos a comprar flechas Y volvemos Tenemos que matar al bicho ese de antes Yo creo que ahora con el arco a más 9 Sí que vamos a andar mejor De hecho, nos habíamos venido aquí para eso Vale Nos quedamos a cero Es que con ese me saco ya La última dorada para el siguiente Vial de curación Era camino a la iniquida, ¿verdad? No No, era el siguiente, creo Era la siguiente Hay más runas que ayuden Más runas que ayuden Sí, hombre Podríamos Pero bueno Joder Pero vamos a ver Esta es la que dejamos el otro día ¿Cuál era el que hemos...? ¿Era camino de la iniquidad? Igual me confundió yo, ¿eh? No, ese da... Es verdad Ese da... ¿Cómo se dice? Lágrima Pero bueno, me lo cargo ¿Qué coño? ¿Qué coño? Quietor, quietor, quietor Quietor, quietor En tu vida, quietor No puede ser No puede ser No puede ser Voy a ver si pierde el agro Hola, jorkor Vamos a prepararnos No puede ser, tíos Es que no puede ser Voy a ver si me voy Que me quita el agro Sin que salga el... Sin que salga el... Ya me ha disparado desde su casa Vaya enemigos que hacen Venga, vuélvete, tío Estamos aquí perdiendo el tiempo Vamos a ver No, no, si viene O sea, es que... Hazle perder el agro A tanta distancia Por favor Hay cosas de este juego En serio os digo Ya aparece Bien Vale Me he venido sin... Muy inteligente Me he venido sin los frascos azules Que para este sí que son... Interesantes No, 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 no Está ya, ¿no? Gracias por romper eso Porque majo Yo creía que no llegaba Y va a llegar y me va a matar Gracias Me he puesto a dispararle Creyendo que había acabado el combo Vaya combo Pues nada Bienvenido a Disneyland París ¿Qué coño? ¡Ah! Ay, corre, corre, corre Estaba en su casa Le tiras el especial ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Buena! Tarde Demasiado dos Claro Demasiado dos Tengo que tomarme No Déjame ¡Buena! 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 Tengo grupos ¡Buenas! ¡Buenas! Bahí ¡ Liar! Talismanes que ayuden para el arco Tengo los dos equipados El de más alcance pierde con el alcance Y el de más daño Lo primero que cogimos el primer día Los dos talismanes Voy a coger juramento dorado Que no sé si nos conviene No sé si nos va a servir Porque es 28 creo de fe Y no creo que la suba Pero Bueno no creo y sin el no creo Tengo que coger Mucho antes Tengo que pillar fuerza que eso Ah nos van a invadir Aquí lo siento Pero Ya en previsión de lo que va a pasar Voy a pillar juramento dorado Aunque Anastasia es un poco tonta Pero ha salido justo al lado del juramento Me caso en todo Muy bien Gracias perro Gracias 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 Anastasia No No te No te Ah esto es un aburrimiento Tío Esto es un aburrimiento La tía te los esquiva Mira Mira Anastasia Te voy a explicar Ya está Ya más Cansado Estos NPCs Es que paso Arco Paso 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 porque es que Son muy cansinos No Esquivan todo Gastas flechas Que es lo que no quiero Porque cuantas más flechas Más tengo que farmear O más tengo que Les den por el saco Fuera Ala Vamos a coger Vamos a coger Lo de Milicent Eso sí Que los perros sean más irritantes Pues sí, sí Los perros Los perros Han hecho mucho tipo de perro Además O sea Perros muy Muy horribles ¿Sabes? De todas maneras Nos vamos a En cuanto acabe Con lo que quiero hacer Nos iremos Porque La gente está Todos viendo La cosa esa De De los Videojuegos Y ¿Cómo va a ser Goti Un remake? El remake Del remake Del remake Del remake Madre mía Qué manera de sacar Pasta Con lo mismo Todo el rato Yo creo que se lleva La palma Los de Los de Sony Y los de Bethesda Con Con Skyrim Se llevan La palma Hola Lord Byron Hombre Yo tengo el remaster De hecho Es que Hicieron un remaster O sea Haces un remaster Y ahora El remake Así Tres generaciones Del mismo juego Ole Y apagar Ey Lord Byron Muchas gracias Vamos a ir a coger Lo de milicen Sin más Y acabaremos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Vic? Que te caes Igual hay que hacer Nocron Para conseguir Alguna También os digo Ya Pero un remake Yo Yo no haría Un remake Jamás Jamás Bueno Esto ya sabéis ¿No? Que son los Revenants Los Revenants Mueren con Todos 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 los Revenants Mueren con curación Si tienes Juguito del amor Claro Y los Reales Los Revenants Reales También Que esos Sí que son Los cerdillos El Revenant De caballo Que va como Medio borracho También Bueno Ahora sí Esto hay que limpiar Por si tenemos que Retroceder Para que no Para que no nos Ganquen Porque hay que matar A un caballero De estos duros Vale Vamos a ir Un poquito A saco Porque este Es el último Vaya Quedaba Quedaba uno ¿Alguno más? De estos que me Van a sorprender Desde aquí Sí Me faltaría más No quiero gastar Ya nada De Vale Y creo que aún Todavía hay otro Aquí Igual que aquel De las celdas En Darsus 3 En Iricil Que te tiraba Por Para abajo Vas a coger este objeto Viene el tío Y te tira para abajo Bien Vamos a meternos Todo A ver dónde está La daga Juramento dorado Llama Dame fuerza Volvemos a tomarnos Esto Vale Que salga Ahora Vale Bastante duro Aquí el bro Cogemos la prótesis De la Valkiria Nos vamos A ver A Milly Muy bien ¿A qué hora es la presentación? Es a las 8 Por eso Ya llevan un rato Entonces Os voy a dejar ya Para que la veáis tranquilos Aquí está Milizen Se la entregamos Y el próximo día Continuamos Que todavía hay que hacer Cosas en Altus Perfecto Ahora se irá Al siguiente sitio Cuando Limpiemos Que es el poblado Donde tenemos que matar Al Sacrodermo Subiremos un nivel No puedo Me faltan 3.000 Vale Ya lo subiré Bueno chicos No ha estado mal Hemos conseguido acabar Rhaikard Toda la misión del volcán Ha habido bastantes cosas que hacer ¿Eh? Así que Continuamos Continuamos Y ya Acabaremos lo que Haya que hacer por Altus Interesante Y nos iremos ya A la capital A la capital Tios